Hola que tal amigos de 1.64 bienvenidos a este nuevo video de liberación para el día de hoy tenemos 4 piezas básicas que a muchos de ustedes les va a gustar el primero es el Corvette que en esta caja es el Super Treasure Hunt desafortunadamente bueno no lo hemos encontrado pero aquí está su versión básica que liberaremos para ustedes vemos un auto muy detallado los interiores están bastante bien de hecho bueno podemos ver que tiene un asiento y un extintor vamos a acercarlo para que lo vean ahí vemos el extintor el asiento la consola su roll bar está muy bien detallado por la parte de enfrente tenemos a los faros en la parte de atrás no este es nuestro lateral en la base y el frente son dos distintos el frente es parte del interior en este auto no tenemos cristales sólo el roll bar está muy bien me gustó está bastante detallado espero que a ustedes también les guste vamos a continuar con este que ya tenía un rato buscándolo bueno de estas nuevas cajas en BMW M2 de 2016 en la parte de enfrente podemos notar su logotipo ahí vemos BMW vamos a acercarlo más desafortunadamente nada más del frente está detallado ahí vamos a hacer algo con este auto en las partes laterales los colores de BMW motor power o m y en la parte de atrás también le hace falta detalle no tenemos mucho para el interior vamos a ver si se aprecia está muy bien detallado pero no se ve muy bien por el cristal vamos a ver si poniéndole luz directa no no se aprecia muy bien pero los detalles también están muy bien pero los interiores están también muy bien detallados este auto de verdad me gusta yo soy fanático de esta marca de BMW entonces es es interesante para mí tenerlo aquí siendo parte de la colección de 1.64 vamos a continuar con el Panamera este Panamera Turbo E que es el híbrido también si no sé la tarjeta entonces vamos a abrirlo bien en un color gris no es uno de los mejores colores para ese primer pero bueno realmente es bonito tenerlo aquí en la colección de 1.64 vemos el frente vemos el emblema los faros que son parte del de los cristales entonces está muy bien detallado en la parte de abajo si vemos las tomas de aire en color negro oscuro vemos ahí las tomas de aire se está muy bien aunque faltan algunos detalles bueno esto ya lo hace es bastante interesante en la parte de atrás tenemos ese increíble detalle voy a acercarlo lo más que pueda ahí vemos Porsche Hot Wheels y las calaveras perfectamente hechas vemos también los escapes está muy muy bien detallado realmente este auto vean nomás aprecien ese detalle está muy bien también el interior se ve bastante detallado no se alcanza a ver en la grabación pero si está bastante bien muy buen auto muy buen casting realmente estoy feliz de tenerlo aquí que sea parte de la nueva colección y para terminar amigos vamos con este Mercedes Clase A que parece ser que viene muy bien detallado en cuanto a tampos entonces vamos a abrirlo para ver que también está el lateral lo vemos muy bien vamos a acercarlo vemos un muy buen detalle aquí vemos el techo panorámico donde podemos apreciar los interiores que están muy bien hechos vamos a empezar por adelante vemos la parrilla muy padre bien detallada con ese logotipo los faros que se ven increíbles con todo y la placa ahí lo tienen y por la parte aquí tiene como un detalle el coche tiene ahí salió con un detallito de pintura este lado no bueno y en la parte trasera de igual manera vemos este perfecto detalle la matrícula las calaveras e incluso sus pequeñas luces ahí lo tienen amigos está increíble este auto de verdad está súper detallado espero que lo consigan muy rápido ya que es la primera vez que lo veo me lo encontré en un aurrera ahí donde no muchos pasan y espero que ustedes también lo encuentren rápido bueno amigos espero les haya gustado este nuevo destape es muy rápido son piezas básicas pero bueno son piezas que todos queremos o por lo menos los que nos gustan los autos reales dentro de la colección que no sean fantasía pues aquí están ya los conseguimos y esperemos conseguir muchos más de seno suerte para que nuestras cacerías sean tan buenas como las de ustedes nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho síganos en nuestras redes sociales y si les gustó este video like y